DJ R Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su pista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma Vuela por todos los campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Aquí ya traigo en mi lista Nombre de diez comandantes Para cuando salga libre Puros agentes traidores Que se desean ser amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mis fusiles ¿Quién quisiera acompañarme A liberar a un amigo? A liberar a un amigo En la celda de castigo Le dice el número uno ¿Quién se la juega conmigo? Y si logramos sacarte Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Sé que recuerdas a Borja Hombre nacido en la noria Rafa el número uno Era promotor de artistas Donde quiera conocido La realidad era otra Lo que promovía eran kilos Y entró al negocio de grandes Por la influencia de un amigo Para entrar a este negocio Hay que tenerlos bien puestos Le dijeron los patrones Arriesgarás el que llegó Y él contestó muy tranquilo Ya conozco el movimiento En los primeros trabajos Él se ganó la confianza Y lo ascendieron a socio De la poderosa banda Ya eres hijo de la mafia Le dijeron los que mandan Y arriba toda mi gente Toda mi ranchería De zumbo de baile Aguanta, mira Sé que un día pueden matarme Pero ser pobre no quiero Como te miran Y te tratan El mundo es convenciero No se te ven los defectos Si eres gente de dinero En los Estados Unidos Tengo mis mejores clientes Y al llegar la mercancía Le llamo a toda mi gente Y en menos que canta Un gallo Lo blanco convierto en verde Soy el hijo de la mafia Y cumplo con mi deber Reparto kilo por kilo Y hay veces que al sabe a cien La mercancía colombiana Se distribuye muy bien Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista Me quiere Y si no mi amistad Se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si quisieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren estar a mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Ya llegó el jefe Fíjalo, raza Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno se llega hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado las obras del árbol Para que no les dé duro el sol Para cantar el corrido Pido permiso primero Se lo compuse a un amigo Doble cabal y sincero Nacido allá en California Es chicano cien por ciento A pesar de ser tan joven Tiene gran inteligencia Si se quiere amanecer Se va a la casa de piedra Con todos sus camaradas Gente que se le respeta Siempre habla de un gran señor Que siempre a él lo ha ayudado Dice que cuando lo ocupa El señor le da la mano Que no se sabe arrancar Él es Martín El señor le da la mano Diosito siempre lo ayuda Por ser de un gran corazón No le gusta dar su nombre Por mucho que lo conozcan Él con patapaz le apoda Todos con los que se lleva Al parral llega seguido A tomarse una cerveza Ya con esta me despido Me voy cantando el corrido Fue un orgullo presentarles En mi canción a un amigo Si lo quieren conocer Viven Estados Unidos Poniéndote solo éxitos DJ Har Quiero cuando muera Escuchen ustedes Así es mi gusto y mi modo Mi caja más fina Y yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Un cuerno de chivo Y en la otra Un kilo de polvo Mi buena tejana Y botas de avestruz Y mi cinturón Pinteado Todo bien Y con gran alijus Mi chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme señores Mi último contrabando Si Dios no me acepta un pase Fácil se lo invito al diablo Y hay que fiestas Hoy en el infierno Les voy a dejar En mis funerales Todos los gastos pagados Con la rebelión Para que me canten Cuando ya me estén velando Botellas de vino Y brinden mis compas Por mi último costrabando Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que andan en este rollo Para que den cuenta Llevando un platillo Y a todos le ofrezca polvo Que jueguen barajas También hay opinos Como hacen los meros toros Adorme mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérreme con mi trota Para que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Mujeres, música y vino Y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Nunca me gusta andar solo Siempre traigo la plebada Y no es porque sienta miedo Es precaución contratada Mi negocio lo requiere Porque no son enchiladas Porque no son enchiladas Todos levanten la copa Y hay que brindar por la vida Y si alguien ya siente sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí traigo de la pena En el negocio ya estamos Y hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver doble Y hay que seguirle mañana Billetes no cumple sueños Y más si son de los verdes Pero hay que rifar la vida Y hay que pedirle a Malverde Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierden Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente A Colima y Guanajuato Jalisco y los vinaloenses Con la mesa bien servida Siempre mirarán al jefe La mejor música La mejor música De Reynosa Ciudad Juárez De Monterrey a Laredo Andan varios federales En busca de un pistolero Apogado en dedos de oro Invencible con el cuerno Ha dejado muchas cruces Y lo comenta la gente Nunca pega por la espalda Su estilo ha sido de frente Eficaz al disparar Y para cobrarle al cliente Una orden le giraron A un famoso comandante Detener al dedos de oro Homicidios son bastantes En sus listas Descubrieron Policias y traficantes En el mero Sinaloa Su apodo se lo aplicaron Comenzó de criminal Cuando a sus padres Tuvo que matar a seis Y eso no se los pagaron Una vez en Hermosillo Estando en Hermosillo Estando en un sembradillo Dicen que lo vio la ley Pero que sintieron frío Porque hicieron una tercia Con el Chapo y con Chalino La verdad Yo no sé nada Pero desapareció Que por las vegas nevadas Lo bellas de jugador Que en el Cesar Y en el vale Su fortuna la dobló Todo aquel hombre formal Se merece su corrido Pero que sea de palabra Respetado y decidido Que se le note la acción No, no más lo presumido El estado de Jalisco Lugar que lo vio nacer En un humilde ranchito Ahí lo vieron crecer Y hoy por allá en California Varios lo han de conocer El compa Ramos Zamora Es un amigo tranquilo A él le gusta pasearse Y tener muchos amigos Dice que allá en el Parral Se divierte muy bonito Allá en Tequila, Jalisco Mucha gente lo recuerda Mucha gente lo recuerda Le tienen mucho cariño Por su valor y nobleza Amigos y familiares De los ranchos De los ranchos de ahí cerca No es un hombre presumido Tampoco lo hace de bravo A como se le presenta Desarrolla su trabajo Por eso por donde quiera Alegre lo de paseazo En su linda camioneta Se va mi compa Ramón Con rumbo hacia la Pacific A divertirse el señor Un quemadero de llantas Deja donde se arrancó D.K.R. Ojitos negros y chinos Cuanto me han apasionado No pierdo las esperanzas De tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste Tus manos sobre los mías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste Por tus malas compañías Por tus malas compañías Esas malas compañías Esas malas compañías Yo te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Te van a perjudicar Son las sincratas Son las sincratas de mujeres Utilizan el mirar de tus ojitos El te pone solo éxitos El día 28 de enero, señores que coincidencia Fecha en que murió Lamberto, muere Rafael Fonseca Lo mató la federal, en una clínica cerca Rafael Fonseca caro, en un New York se paseaba Los agentes federales, de cerca lo vigilaban Y en el bulevo Aranaya, le marcaron la parada Salió Rafael Fonseca, del carro donde venía Yo soy gente de Don Neto, gritaba con valentía Aquí nos morimos todos, les dijo a los policías Los que venían con Fonseca, empiezan a suplicarle César entrega las armas, no ves que son federales Pero César no escuchó, y comenzó a dispararle Estos son perros de Sinaloa, oiga Música 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 En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael Uno se logró escapar, de dos que venían con él El otro lo lleva preso, quien sabe que harán con él Música Música Primo de Caro Quintero, y sobrino de Don Neto César Rafael Fonseca, era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento Música Música DjR Música Música